Hola, muy buenas, bienvenidos a la sexta parte de Prototel 2. Bien chicos, descubrimos que el Doctor S que en un principio nos iba a ayudar y se enriquece un mamonazo. Que no se ha traicionado y que también los experimentos esos del Proyecto Orion, que hacían super soldados con el ADN del tío este, del Zeller y del virus. Así que vamos creo que ahora a por el Doctor, a darle una buena tumba. Se la ha ganado. Voy capeado. Ahí me dieron también el poder este de... Y es que cuando absorbo gente se me viene la barrita que hay debajo de... Esta de los poderes de la vida. Y hago un super ataque que mata a todos los que están alrededor y... Con tendones ahí. Bueno, a ver qué pasa. Pues voy a pelo. Sargento Heller, ¿por qué estás tan molesto? He hecho algo para defenderte. Deja de actuar mentiroso de mierda. ¿Crees que puedes manipularme sin más? Bueno, creo que ya lo he hecho. Una trampa. Bueno, tío. Doctor Kellyan, tenemos a Heller. ¿Por qué no te cargas los medicores? Pulveriza a ese psicótico. Necesitarás algo más para matarme, Doctor. Ya te digo. Qué fácil es, tío. Uh, entonces. Ya. Vais a morir, tío. Oh, bien. El objetivo ha arrancado el lanzavisiles. ¡Ha arrancado el puto lanzavisiles! ¡Buah! A ver. Morís, tío. Consume al comandante para encontrar el paradero del Doctor. Que no permitas que te comas. ¿Cómo que? ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! Déjame comerte. Eso es. Estos son los mamones del proyecto Orion ese. Doctor Kellyan, ¿me recibes? ¿Qué pasa, comandante? Red Crown ha establecido tu posición de retirada si ocurre algo chungo con Heather. Se te trasladará a la Base 7. Con seguridad adicional, espero. Eso tendrás que hablarlo con el Coronel Rux. Base 7, ¿eh? ¿Cree que puede huir de mí? ¡Tío! ¡Aja! ¡Que tontos, tío! ¿No ven que salto? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Todo bien por los dejados! ¡No ven que salto! ¡Atención a todo el personal militar! ¡Quiero todo este lugar sellado conmigo! ¡Atención a todo el culo de una purga! A ver si conseguimos hacer salir al conejito de su madriguera. Sí, hombre. ¡Ah, genial! ¡Genial! ¡A todas las unidades aquí serpiente! ¡Tenemos contacto visual con el enemigo! ¡Nos aproximamos a... ¡Es él! ¡Es él! ¡Es el objetivo! ¡MATADLO! ¡Todos vosotros! ¡MATADLO! ¡Venga ya! ¡Dame tu cacharro! ¡Es urgente, tío! ¡Es urgente! ¡Bueno, tío! ¡Ah! ¡Vida, tío! ¡Dame vida! ¡Y ahora! ¡Súper ataque! ¡Vuala! ¡No, tío! ¡No! ¡Eres tonto! ¡Muere! ¡Sufruye! ¡La base está en peligro! ¡Claro que está en peligro! ¡Nosión personal debe seguir el plan de evacuación ALFA! ¡Nuele caso! ¡Quedámos hasta que el objetivo muera! ¡Sufruye! ¡Necesito vida! ¡Ay, niño! ¡Dios! Fuera A ver, me queda Este Valeo Yeah Mira que Al doctor No vamos a evacuar Chotarubo ¿Crees que he pedido una nave solo para ir a dar un paseo? ¡Atacad a Heller! ¿Qué dice? Ves a morir, tío ¿Qué estás haciendo aquí? Mejorando el sistema de defensa Pilota el punto helicóptero ¿Por qué parados, piloto? Por todos tus putos ajustes ¿Qué pasa? Estudié a la caña negra ¡Arreglalo, idiota! ¡Muere! ¡Eh, eh, eh! ¿Con qué diablos me ha golpeado? ¡No lo pierdas, piloto! ¡Ja, ja! ¡Eres tonto, tío! ¡Aplicación activada! A ver Necesito Esta ¡Esta! ¡Eh! ¡Ya! ¡Sigue así! ¡Más pronto o más tarde funcionará! ¡Ah, ja! ¡Ya, ya, ya! ¿Me di? ¡Vamos, aplicamos! ¡Bua, bua, bua! ¡Bua, bua! ¡Estás muerto! ¡Bua, bua! ¡Bua, bua! ¡Bua! Soy lo que podrías haber sido Lo que deberías haber sido Voy a demostrárselo a Mersen A demostrarle que se equivoca contigo Y cuando él vea Lo fracasado que eres Estaré allí Observando Mientras mueres Hola Hijo de viejo Yo quiero esas cuchillas Ríe mientras puedas Uy Eres deficiente, sargento Una bestia, un animal No eres nada Pues para no ser nada te estoy dando bastante guerra Ya te digo Oh Me necesito guida, tío No, no voy a ser ¿Qué te pasa, Helen? Demasiado para ti Estás en baja forma, ¿no? Ahorra saliva, Kelly La necesitarás luego para suplicar Muere Buah, que hostia se mete, tío ¿Qué te pasa, Kelly? ¿Qué te pasa, Kelly? ¿Qué te pasa, Kelly? ¡Muere! Solo está retrasando lo inevitable Ok, que sí va Si me matas, a Mersen no le va a gustar Ya me preocuparé Ya me preocuparé por eso después de machacarte No, 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 no Estás preparando lo que se vuelve No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no ¿Quieres que te suplica, Hallad? ¿Es lo que quieres? ¡No! ¡Eso es! Fuera, doctor. Doctor Mercer, debo decir que reclutar a los evolucionados de las pilas de gente, que es una estrategia brillante. Los haremos con su estructura de mando. Sabrina Galugoy pronto se convertirá en directora financiera. Pues sigue su ejemplo, Kenny. Necesito que todos ocupen su puesto para hacer lo necesario en la zona verde. Por supuesto. ¿Qué dices? ¿Es malo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sabes? Por completo. Es el plan. Ya falta poco. ¡Prepárate! Puto mentiroso. Debes venir a verme a la zona verde. Hacina tiene malas noticias. Y yo. Mercer nos ha estado mintiendo. Está tramando algo. James, no sabes ni la mitad. Muy bien. Voy de camino. Bueno tío, voy a mover. Eh. Eh. Soy un ciudadano verdad tío. Una ciudadana. Bueno. Vamos allá. A ver qué nos tiene que decir. El padre de verdad. Mira hay una viejita. Anda. Soy una viejita. Soy una chica. Yaa. 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 Ahora. Y eso rojo será la zona roja. Obviamente. Ohhh. Yaaa. Yaa. Ayaaa. Yaa. 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 Es que no te hace una roja, tío. No, ya llegó. ¿Qué pasa ya? Pero bueno, tío. ¿Qué pasa? Tuvo creativo de campo. Falta fácil. Tuvo creativo de campo, tío. ¿Qué dices? ¡Morís! Es imposible. Jeje. ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno, tío. Oh, oh, lo estoy liando. Para hacer el ganso. ¡No! Un helicóptero nuevo. Falta. ¡Bien! Qué suerte. El puente aéreo Mercer ha creado una raza entera de evolucionados. Como él mismo. Que más ocurre. Sí, padre. ¿Y cómo ibas a ir a la zona verde? Todos los puentes están destruidos. El puente aéreo no. La Black Watch tiene helicópteros de transporte que viajan entre zonas. Soborné a un piloto para que me llevase. No me van mucho los sobornos. Creo que le daré una paliza a algún idiota y ocuparé su asiento. Nos vemos pronto, padre. Cuídate. Consume al comandante del vehículo para poder embarcar en el puente. ¡Fuck! ¡No! Jeje. Vale. ¿Dónde está la entrada de esto? ¿O entro volando sin mar? No, tío. Soy un buen soldado. ¡Ahí! ¡Hola, mi gente! ¿Cómo puedo matarte? ¡Ah, fuck! ¿Cómo puedo matarte? ¿Tío? No. No menos. Es el momento. Es el momento. Billetes, por favor. Gracias. Jeje. Ve al puente aéreo. Que todos los pasajeros se dirijan al puerto. Gracias. Me va a costar un error. Esto. El sargento Jenkins. Te espera. Subiré a bordo. Recibido, sargento. Jeje. ¿Aquí? Sí. Usar puente aéreo. Anda. Voy a conducir el helicóptero. Anda. ¿Tengo que ir aquí? ¿Sí, no? Esta es la zona roja, zona amarilla. ¡Ah, mira! Esto es lo que dije yo en el otro que necesitaba. Un desplazamiento rápido. Sí, sí. Si estás en plan mago, sabes que el piso. ¿Cómo me conoces? Madre mía. ¡Hogar, dulce hogar! ¿Vives en la zona verde? Pues sí, amigo. Muchos oficiales viven allí. Y todos los frikis de Jentec. Aunque supongo que nos trasladarán. Porque aparecen infectados desde los túneles de la zona roja. ¡Mierda! Fíjate. ¿Has venido por la reunión? ¿De qué coño estás hablando? El Teniente Reilly ha solicitado tropas de refuerzo para operaciones importantes. Pensé que ya sabréis cómo eres uno de sus hombres de confianza. Estarías aquí por eso. Supongo que no me perderé en esa fiesta. Hola. Así que esta es la famosa zona verde. Dragon 1-1 solicita permiso para aterrizar. Recibido Dragon 1-1, despegado para el aterrizaje. James. Bien, estoy aquí. Veámonos. Tenemos mucho de qué hablar. Hecho. Voy a enviarte mi localización. Ve con cuidado, James. Este barrio ya no es lo que solía ser. No te preocupes, padre. Iré por donde haya luz. Jejeje. Se preocupa el padre de lo que me pueda pasar. Pero ese mundo me ha visto a mí. En acción. Soy James Heller, tío. Rompe eso. Rompelo. Puck. No. El habilidoso me llama. Yopa! joder, aquí agafamos vamos a ver, que sabe este no tenemos tiempo para esto Mercer, ahí en el centro es Mercer que va a ser? ha sido él me las mató, padre a Amaya y a Colette lo sé vamos a averiguar qué trama lo detendremos y luego le aplastaré su cara bonita vale, pero por dónde empezamos? no tengo nada Athena no tiene nada las haremos con su estructura de mano Sabrina Galloway pronto se convertirá en directora financiera Sabrina Galloway es un topo Mercer la usa para espiar a Gentec si, conozco ese nombre aquí Sabrina Galloway directora financiera de Gentec la Blackwatch va a reunirse hoy para hablar sobre ella donde? ya está he enviado las coordenadas de la reunión de seguridad de Galloway genial una base de la Blackwatch menos mal que aún tengo mi disfraz de sargento Jenkins bueno voy a cortar aquí y ahora en la siguiente parte sigo en la en la octava en la siguiente si nos ha gustado darle like botar el vídeo compartirlo que se suscribís al canal para ver las demás guías y nada nos vemos en la siguiente que salimos con esta misión hasta la próxima chao